Bien, tocamos otro tema ahora. Diversos sindicatos de enfermería anunciaron que convocarán para la próxima semana a todos los representantes del sector salud a fin de sensibilizarlos sobre la necesidad de que el gremio destine el 5% del PIB a la salud. Aunque no especificaron el día, dijeron que se hace urgente este encuentro, ya que los hospitales están carentes de personal, insumos y otros requerimientos para poder funcionar, sobre todo en estos momentos donde hay enfermedades que afectan gravemente al país. Tuve como están las emergencias y las urgencias, la falta de personal, de material, o sea que todo eso es con dinero y en verdad hay una pérdida cantidad de lo que se le asignan al ministerio. Que hoy no haya medicamentos, no haya equipo, insumos y falta de personal de salud fundamentalmente en la enfermería es una consecuencia clara de la falta de recursos económicos del sistema de salud. Los representantes no descartan que se realicen otras acciones, incluyendo paros para solicitar al gobierno el 5% del PIB a la salud. Gracias. Gracias.